Así es amigos de Fútbol Corea, que en este momento nos encontramos en el Coliseo John Víctor Blanco y vamos a conversar con Luis Vázquez, quien ha sido el protagonista sin duda de este partido. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy bien. Bien Luis, ¿qué tal esta tarde llena de fútbol? Estuvo bien, ya me sirvió para destresarme un poco de estar encerrado en la cuarentena. ¿Cómo hiciste en la cuarentena para poder calmar toda esta energía que tenías? Jugaba en línea con mis amigos, disfruté el tiempo con mi familia. Luis, acabamos de ver nosotros un partido muy importante, no solamente para tu club, sino también con la destreza que demostraste vos con el balón. ¿Puedes comentarnos un poco ese gol que nos dejó a todos ahí impresionados, desde tu arco hasta el otro arco? Es que vi mucho espacio para poder salir y tuve tiempo para poder correr y vi todo el espacio. Se la di a mi compañero, mi compañero me devolvió y hice el gol. ¿Y a quién va dedicado este gol? A mi mamá, a mi familia. ¿Qué les decís a ellos en este momento? Nada, que se cuiden, que usen barbijo cada vez que salgan. Luis, en este momento de seguro hay muchos chicos que están viéndote de tu edad. ¿Qué les decís a ellos que sueñan con estar en la cancha jugando también? Nada, que no se pongan nerviosos y que sigan sus sueños, que los pueden lograr. Luis, ya finalizando la entrevista, estamos comenzando el 2021. ¿Cuáles son tus deseos para este año? No sé, estar en la selección cruceña, oliviana. Perfecto Luis, nosotros te invitamos a que puedas seguir todo el contenido que realizamos en nuestra aplicación Fútbol Connect. Y por supuesto ahí podés encontrar tus fotos, tus videos y toda la cobertura realizada. Muchas gracias Luis. ¿A quién querés mandarles saludos? A mi mamá y a mis hermanos. Perfecto Luis, muchas gracias. Gracias.